Ok, muchos de los que ahora vean este video van a creer que el video va para ti Y no, aunque el video tenga que ver contigo El video va para la persona que ahora está contigo Para la persona que está valorando lo que yo no pude valorar Y que de alguna manera te está haciendo feliz La misma persona a la que hoy le estás diciendo novio Y no lo voy a tratar mal Tampoco le voy a decir que se aleje de ti porque tú eres mía Pero solo quiero pedirle un favor, va Hazme un favor, sé que pronto vas a enamorarla Nunca falles y ni por error se te ocurre engañarla Se muere con los detalles y le encantan los ferreros Busca alguien que la proteja y por ellas haga un guerrero Que ni se te ocurra usar gorra si es que sales con ella Y así la veas en pijama, dile que se ve tan bella Te va a hacer sentir un niño de verdad como Pinocho Y el día en que tú te declares porfa que no sea 18 No seas tonto, cuídala y cumple lo que te pida Que si un perro se acerca tú a la sentir protegida Háblale con la verdad que la mentira saldrá a flote Si quiere competir déjala que te derrote Desvélate con ella hablando por videollamada Demuestra que a esa mujer tú no la cambias por nada Cuando se haga la enojada tú dile que se ve tierna Y dile que en tu corazón es la única que gobierna Síguele el juego cuando se haga la sentida Ruégale cuando se enoje aunque no sepas que le pasa Nunca la pierdas pues sin ella morí en vida Y cuando le pidas ser tu novia que no sea tras la pantalla Porque aunque fue un amor a distancia Fue el amor más real Y uno de los más duraderos Aquí entre nos tú y yo sabemos bien Que ella todavía me quiere más sin embargo fallé Hazme el favor de decirle todos los días Que la quieres como a nadie Que sin ella morirías Que si de verdad la quieres Olvidas el tequila Acaricia su mejilla y al besarla lo muy lento Dedícale canciones le encanta Camila Y no le falles si quieres un final feliz del cuento Bésala bajo la lluvia tocando suave su pelo Dile que escoja una estrella y tú la bajarás del cielo Si la llevas al café no te sientes en nuestra mesa Te advierto que es muy sensible Háblale con delicadeza Tenle paciencia pues fácilmente se estresa Y dile que su inteligencia complementa su belleza Hermano, quiérela como la quise Y hazme el favor de amarla mucho Y sanar el daño que yo hice Así es Repara un corazón roto Hazla feliz Y de verdad No encuentro mejor forma para decirte Que por fin te estoy dejando hoy Que quiero que sigas tu camino Y que de una manera u otra espero que duren mucho Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!